Calle Salta, entre Roca y Saís Peña, hay un palo de luz que se mueve y el vaivén del viento se mueve bastante, ahora disminuyeron las ráfagas del viento pero cuando sopla más fuerte se mueve ese tren hacia adelante hace vaivén muy marcado allí se puede ver como se bambolea, está caída la línea y hay una línea cortada allí también en medio de la calle el viento que alcanzó 110 km por hora a las 12 se mantuvo hasta las 13 en esa misma velocidad, viento fuerte realmente, 110 km por hora a las ráfagas 101 de constante también muy alto, bueno, provocó importantes destrozos en techo sobre todo de viviendas y también en el posteado y el cableado público